Hello da mis queridas mamias de Dasomir, yo soy Javi Wankenobi, estás en Freaky Flow 2v y hoy como no le vamos a dar candela a otro Saad Unboxer Como puedes ver ahí en el giratuto de la vida se trata en esta ocasión de Pre-Vizla, sacado directamente desde The Clone Wars Así que sin más pasteles, no more pastels, intro y le damos caña Pues muy bien, como marca la tradición vamos a comenzar mostrando la cajona Vale, como vemos aquí el colorcito amarillo de The Clone Wars, estas cajitas con ventana que tanto nos gustan Y con este lomo medio oblicuo, torcido, raro que siempre nos jode las vitrinas, las vitrinas no, las estanterías al colocar las cajas Vale, pero por contra tenemos el arte de la lomada que nos gusta mucho, vale Bueno, esto vemos por aquí lo de siempre, más 4, más 40, afro tal cual, que contiene el empaque Pues, Pre-Vizla, sablo oscuro, blaster duales, jetpack y el casco que desde ya te digo que pinta guapísimo, pero guapísimo Vale, el arte del lomo Con este señor aquí detrás Dar Moll, bueno Moll Ya en esta época es simplemente Moll Y bueno, está a punto de darle la morición a Pre-Vizla, por espabilado Por detrás vemos que es la número 17 De The Clone Wars Atenciones, warning, lo de siempre y la bio del colega Que dice something like that Pre-Vizla, a ver, aquí para que lo puedan ver, ok Pre-Vizla era gobernador de Concordia, una luna de Mandalore, durante la guerra de los clones A puertas cerradas lideró la guardia letal, un grupo secreto de comandos que intentaba controlar Mandalore Y, recordemos, se vendió a Moll y Moll le dio la morición Spoiler de The Clone Wars, si no la has visto, tiempo has tenido, mi colega Tiempo de sobra Bueno Tiempo de sobra para quinarse la camiseta que decía Juan Solo Aquí lo tenemos Tajo por debajo Yeah Ahí estaría Y procedemos a la extraacción Yeah Yeah, yeah Le quitamos Esto de fuera Lo de siempre A la verga Y vemos al colega Vale, cosa que me gusta, me sorprende El jetpack Eh, de helado, ¿sabes? Colocado de helado, eso está guapo, eh Eso está guapo, no sé si alguna más lo había visto, no lo recuerdo Es una bobería, pero me resultó curioso Ya te digo que pinta guapa, eh, pinta guapa, vamos a sacarlo al compi Y ahí estaría Vale, vale Vale Esta, señores, es de las buenas, esta figura es de las buenas, es de las que se nota desde ya, el peso, robusta, bien hechita, aunque vamos a comprobar que camine bien, que se aguante y todo el quilombo Bueno, ya está el colega ahí girándolo todo Vamos a ver los accesorios Está rara, eh Ahora empezaré a mostrarles algunas cositas, pero está rara la figura Bueno, aquí vemos el jetpack, que tiene más detalles de lo normal para un jetpack Ya que venga con colorines aquí pintado, ya es un adelanto, en comparación a otros que hemos visto Eh, vemos ahí los dos blasters, vemos el saldo oscuro Y el casco que está guapísimo, guapísimo Si yo con poco que tenga, eh, dos antenas y tal cual, porque no os lo he acostumbrado Pero está guapo, eh, está guapo, guapo Vamos a equiparlo todo y continuamos Bueno, pues ahí lo tenemos, ya Tuve que engancharlo con la base esa Porque, tío, le cuesta, eh Le cuesta mucho mantenerse Luce guapísima Es verdad, me encanta la combinación de colores Está espectacular Está espectacular El casco le queda guapísimo Sable láser bien hechito Enganchan bien ahí los blasters en su cartuchera Pero está rara Está rara De entrada Vamos a quitarle el sable para no esnafrarlo mucho De entrada, yo hay cosas que Por ejemplo, esto tiene giro ¿Vale? Tiene el girito este aquí Sin embargo, la otra pierna no lo tiene O no lo tiene O no consigo yo Es que con esta mano ¿Sabes? Como que no me gira De aquí no me está girando De este lado Y no quiero forzar y romperla Bueno, finalmente Finalmente le eché huevos Y apreté aquí más de lo que debería de apretar Y conseguí que esto soltara ¿Vale? Y ya me giran los dos muslos Lo cual es un punto Porque me va a facilitar La colocación del colega Así que Ni tan mal Y yo esto Se volverá a quedar ahí Que no aguanta de pie Ahí está Bueno, bueno Ni tan mal Va a escapar Va a escapar Eso para empezar Bueno, después vemos que el jetpack Esto Sí que se puede mover Los cobetes aquí, ¿no? ¿No? Eso está guay Eso mola El pepino Se le puede quitar Eso mola No es nada Que no hayamos visto ya En otras figuras Pero está bien Después Vamos a quitar el jetpack Movimiento de Aquí de cintura Es nulo O sea, gira Sí que gira Gira todo No debería ir a todo Pero gira todo Es nulo Después aquí en el torso Nada Nada de nada Levanta bien los brazos Eso sí es verdad Las piernas De aquí no pasan Es que es bastante decepcionante Es bastante decepcionante En cuanto a A la posabilidad Sobre todo Porque le cuesta Quedarse de pie Y ya Si Si no eres capaz De dejar una figura Quieta De pie Ya tenemos un problema Y no quiero que esto Se convierta en el nuevo Mace Windu Pero Le cuesta un quilombo Mantenerse de pie Se va para atrás Se va para atrás Porque lo Porque esto no está bien Tío Esto aquí no está bien Y no me quiero recalentar No me quiero agarrar moscas Pero Estoy quemado ya Con estas mierdas Porque al final Yo compro figuras No boletos de lotería Y no tiene por qué No tengo por qué Estar con la incertidumbre De Me vendrá bien O no me vendrá bien Porque se supone Que es una puta figura Original Oficial Y que coño Estás haciendo José Luis Afro Ya te pasamos muchas cosas Como la falta De accesorios Y demás Pero tío Mínimo que las figuras Aguanten bien Ahí parece Que se quedó estable Y ustedes perdonen Por la rajada Pero Pero Es nuestro dinero Entonces hay que exigir Ahora Que luce guapa Luce guapa No nos vamos a engañar Bueno Se puede Se puede Hay que esforzar un poquito El rollo Pero se puede Colocar ahí Con el jetpack Se va para atrás Con el jetpack Si antes lo digo Si antes lo digo Cierto es que nadie va a colocar Esta figura En una vitrina Dando vueltas todo el rato Que eso aumenta Las posibilidades De que se vaya la verga Pero tío Si no me aguantas Ni 30 segundos aquí Es que tenemos un problema Es que tenemos un puto problema Luce guapa Si Eso no te lo voy a negar Pero Tenemos un puto problema De esta habilidad Bueno Lo vemos aquí Ya un poquito más cerca Para ver los detallitos El casco está El pintado está espectacular ¿Vale? El azul este Oscuro tal Me encanta El pintado del casco Me encanta La pellera también El pintado guapísimo Detalles típicos De los mandalorianos En los brazos Está muy bien Los detalles Del jetpack Están de lujo Las piernas Las rodilleras guapas Las canilleras guapas Está todo muy bien O sea Lucir Luce preciosa La figura Pero preciosa Las antenas De los lados Tal O sea Luce preciosa Tío El casco está guapísimo Mano de gatillo Bueno Las dos manos de gatillo Sí Que valen Tanto para blaster Como para sable Esto debería ser El estándar No mano de agarrar pollas Digo Objeto cilíndrico Sable Un poquito Mermado Pero ahí va Me cago en su puta estampa Puto previsla Compadre Ahí Aguantate Pelotudo Y bueno Está bien La figura está bien Tiene detallazos Tal cual Espero que no me No me toque mucho La moral cayéndose En la vitrina Pero la figura Está guapa Está guapa Mira como luce Bueno 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 Ni tan mal Ni tan mal O sea Sus cositas Permite Queda muy guapo Con la rodilla En tierra Y con las dos Pipas ahí A dos manos Está guapísimo Queda muy bien Queda muy bien No me gusta Que me dé problemas Para mantenerse de pie Pero Pero Esta Configuración Así Queda guapo La figura Está guapa Podría estar mejor Sí Pero Mira Por ejemplo La articulación Doble en la rodilla Ayuda Para este tipo De pose Las hombreras Están metiditas Por debajo De Por la ranura Del hombro Aquí se ve mejor Y eso Mola Porque te permite Ahí que Que puedas jugar Con el brazo Tiene su rango De Movimiento Bueno Bueno No está No está tan mal Podría estar mejor Insisto Podría estar mejor Pero Bueno No está tan mal Le vemos Le vemos El careto Aquí Para ver Ya El esculpido Y el esculpido Me parece Que está Muy muy bien Está muy muy bien La barbita El pelito Ahí De al cual Rapadete La cicatriz En el careto Los ojos Están muy guapos El careto Está muy bien O sea El careto Está muy bien Porque esto es Llevar Un personaje De animación Darle unas características Más realísticas A la hora De hacer la figura Y no está Nada mal Diría que está Bastante bien Más que nada mal Diría que está Muy bien Bueno 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 Me tenía ganas A esta figura Y no quiero decir Que me ha defraudado Pero Si voy a decir Que Podría estar mejor Bueno Ahí más o menos Se mantiene Y ahí más o menos Queda El colega No está mal Va Va a quedar Muy guapo Con Con otros Mandalorianos Ahí alrededor Tal cual El beef con Sabine Va a estar guapo No tengo la Sabine De animación Solo tengo la De la serie de Ahsoka Que la habrán visto Ya por aquí Por el canal Es una pena Pero está muy cara La Sabine De Rebels De animación Tío Y No estoy dispuesto A pagar esos precios Por Por una Black Series Ya no Ya desde luego que no Pues muy bien Mis queridas momias Hasta aquí el Shad Unboxing de hoy La figura está bien Podría estar mejor Por supuesto Pero bueno Ahí va Más o menos Va aguantando el tipo ahí Si no se cae de aquí A que termine el Shad Unboxing La voy a dar por bueno Lo de siempre Déjate un like Suscríbete al canal Si no estás suscrito Síguenos en redes sociales Para que te enteres De los quilombos Y recuerda Yo soy Javi Wankenobi Esto es FreakyFlatTV Y esto fue El Shad Unboxing Ahí sigue girando Así que la damos Por buena Yeah Chau 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 Gracias.